Maré, ¿cómo se opta? Aldo venga Aldo, Aldo Venga ¿Ando? Aldo, Aldo No venga ya Aldo Un poquito Un poquito Mar Venga eli, tía Están haciendo puedes relajar Venga Marí, no te allude ver ¡Venga! ¡Venga! Aquí viene el jorobado, su normal. Aquí, el izquierdo, el otro lado. ¿No lo que ven? ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Que te acaba la cinta! ¡Que te acaba la cinta! ¡Vamos! ¡Que te acaba el carril! ¡Vamos! ¡Puede que la entregue de mi sangre! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! no se ve, no se ve, no se ve, no se ve... ¡Aleso! ¡Aleso, ahí va! ¡Aleso, ahí! ¡Aleso, ahí está! ¡Aleso! 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 ¡Bleå! ¡Cantamos allá! ¡Aleso, ahí está! ¡Bleå! ¡Aleso! ¡Bleå! Venga, 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 cargamos la cinta. A ver que... Si, si no me vas grabando, ¿no? En el par de YouTube. A ver, yo no te concentrado, tío.